hola a todo el mundo muchísimas gracias por asistir a este webinar este es el cuarto y bueno como siempre recuerdo que es de la página web o mandando un mail a costumer arroba lesplora puntocom también por redes sociales podemos dar los accesos a los webinars anteriores los cuales fueron evaluación neuropsicología clínica con gabriel perea guzmán que es el coordinador del área de neuropsicología clínica pediátrica en la unidad de neurodesarrollo del hospital español en ciudad de méxico el siguiente fue evaluación neuropsicológica de la memoria con el coautor de suite uno de nuestros test de memoria que es un hay investigador en la universidad de manus y el último fue sobre proyectos de investigación con aquí ni báñez neuropsicólogo clínico del departamento de psicología de la universidad de loyola e investigador de laboratorio de neurociencia humana el cual desde sus inicios estuvo haciendo investigación pues sobre cómo afectaba a la cognición no bueno puedes ser de clases sociales pobres tener mal alimentación estar en riesgo de exclusión y todo eso fue lo que a través de su doctorado y ahora en su profesión le ha llevado a hacer proyectos como el que están haciendo ahora en guatemala así que centraros pues está está todo ahí así que bueno ahora lo que vamos a tratar son puntos muy interesantes como trastornos del neurodesarrollo el gran debate entre enfermedad trastornos síndrome cómo encaja esto en la definición que utiliza un gran profesional neuropediatra como Manuel Fernández y cómo hacer la intervención hablaremos de si el tdh puede llegar a tener cura vamos a ver también casos clínicos que se ha preparado para el final de la sesión y bueno nada dar la bienvenida a un usuario de la estrella en explora que tiene oficialmente el récord de informes generados entre todos los usuarios de la explora premiado múltiples veces como el mejor neuropediatra en españa y licencia de la medicina en la universidad de cáliz que se especializó en neurología pediátrica en el hospital universitario virgen de rocío en sevilla manuel fernández hola qué tal bueno esto es un poco así sensación como de estrella me ha ido no me esperaba y una presentación tan tan gloriosa y podemos decir una de las cosas que lleva eso aparejado aunque no se dé cuenta nadie es que tengo ya mis añitos porque en explora tiene ya sus años y fui uno de los primeros usuarios en en españa y claro el récord ese se basa en llevar muchos años usándolo además de usarlo mucho llevar muchos años y ya eso supone que tengo unos añitos así que bueno la edad es un grado y la experiencia también así que encantado de estar aquí para hablar de lo que vamos a plantear como cosas importantes en neuropediatra que son los trastornos del neurodesarrollo y cómo plantearlos desde una perspectiva dimensional y cómo aprovechar las herramientas de explore las nuevas tecnologías para el proceso de evaluación monitorización etcétera bueno pues eso que comentas de esos añitos yo quiero saber porque tu consulta es realmente un éxito desde cuándo la tienes abierta vamos a ver yo llevo trabajando y dedicándome a lo que me dedico ahora desde 2009 que fue cuando ya terminé la especialidad me especialicé en neurología pediátrica y demás pero he ido trabajando en diferentes centros en diferentes hospitales clínicas y demás hasta que en 2015 fue cuando ya di el paso de abrir mi propio centro el instituto andaluz de neurología pediátrica en sevilla y bueno desde entonces hasta ahora han pasado ya unos añitos pero la verdad es que estamos en 2022 hemos pasado épocas de pandemia hemos pasado épocas de crisis económica hemos pasado por todas las fases creo que se puede pasar y que podemos sufrir pero estoy contento de los resultados que hemos ido teniendo en este tiempo del avance y del crecimiento que hemos ido teniendo tanto en pacientes como en equipo y bueno creo que desde 2015 hasta ahora un proyecto como el nuestro ha crecido mucho y no puedo dar más que las gracias a los pacientes por la confianza que tienen en nosotros de todos esos pacientes bueno yo sé más o menos la afluencia que suele tener pero cuántos pacientes solíper a la semana aproximadamente mira hablando de mí como especialista como neuro pediatra yo trabajo 28 horas a la semana aproximadamente en épocas de trabajo de lunes de martes a jueves habitualmente unas siete horas al día de las que siete son de pura actividad asistencial viendo pacientes y una más de actividad online a través de nuestro sistema de comunicación mensajería seguimiento de pacientes en estas épocas del año final de curso hay épocas en las que tengo que aumentar un día más y el día de lunes que a lo mejor podéis pensar que es que no trabajo no el día de lunes lo tengo dedicado normalmente actividad de gestión organización dirección del centro y demás pero hay épocas del año en las que me tengo que dedicar específicamente a actividad asistencial con más intensidad porque hay mayor demanda y tengo que trabajar todos los días de la semana y eso supone que normalmente lo que realizamos o yo como individuo como profesional realizó son unas 24 25 evaluaciones mensuales y el resto de tiempo de horas están dedicadas a revisiones y me equipo de una actividad alrededor de unas 40 horas semanales todavía no están todos los compañeros del equipo con jornada con agenda llena de actividad pero son cinco compañeros que están formados por cuatro neuropsicólogos y una maestra de educación especiales y somos un equipo multidisciplinar coordinado por mí y podemos tener esto es algo que también hemos hablado y muchas veces me han preguntado podríamos tener más perfiles diferentes a nivel profesional dentro del centro pero la realidad es que nos hemos ido adaptando a lo que hemos ido teniendo como demanda por parte de nuestros pacientes y cómo se ha ido adaptando nuestro modelo de trabajo a esa demanda somos un equipo pequeño en número es verdad que que no somos un volumen grande de profesionales pero tenemos un equipo muy potente y va a decir es muy importante lo que se ve a formación a competencias actividad y también en lo que se refiere al alcance porque aprovechando las nuevas tecnologías no sólo las de explorar sino todas las que tienen que ver con tecnologías de la comunicación internet y demás pues tenemos actividades de diagnóstico tratamiento y seguimiento a nivel mundial porque hacemos evaluaciones a distancia hacemos diagnósticos y tratamientos y terapias a distancia así que esto ya antes mucho antes de lo que es la pandemia yo soy un poco un poco no muy friki con el tema de las nuevas tecnologías tecnología de la comunicación y esto es algo que nos ha abierto muchas puertas y nos ha permitido que muchos pacientes que podrían no plantearse venir a un centro a españa desde su país o desde otra comunidad directamente de españa no nos accedan a través de esta vía y de hecho durante los últimos años y especialmente después de durante y después de la pandemia esto se ha incrementado bastante especialmente con pacientes procedentes o familias procedentes de latinoamérica centroamérica e incluso de eeuu que está aumentando mucho su volumen de consulta en nuestro centro en los últimos meses así que ahora estamos muy contentos de cómo va evolucionando todo un trabajo duro difícil no todos los días son los más agradables del mundo hay casos muy complicados pero la verdad es que en el día a día tenemos una calidad de trabajo y una satisfacción bastante importante con la actividad que realizamos que yo siempre digo a quien me pregunta de qué a qué me dedico no explicar a veces lo que es un neuropediatra puede costar yo siempre me me defino como un profesional que lo que quiere hacer es poner luz y esperanza en el futuro en el desarrollo de los niños al fin y al cabo muchas veces hay familias y pacientes que no saben ni siquiera si soy pediatra neurólogo psicólogo lo que saben es que vienen al centro a buscar una respuesta a sus problemas un diagnóstico y un tratamiento que les ayude a mejorar su calidad de vida así que que esa es nuestra 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 expectativa nuestro objetivo bueno yo como no soy un paciente para mí la luz y esperanza que me das es el método científico que siguen que es lo que te voy a preguntar ahora porque al final todas esas consultas y todo toda esa demanda que tienen y todo el mundo que quiere conocerte que la tienda es porque al final eres un referente no o sea a los premios son por algún motivo y el resultado es más que bien te tiene más de 10.000 pacientes tratados con éxito y bueno yo sé que eso es porque tú sigues un método pero antes de meternos en los temas de ver un poquito pues bueno pues qué son estos trastornos de neurodesarrollo como nos intervenimos me gustaría que compartieras un poco con nosotros a qué se debe no tú tú qué dirías que se debe todo todo este esta manera que de la gente de acudir a ti de tener esta cantidad de éxito de que realmente atienda bien a toda esta población yo hay algo que siempre le he dicho a compañeros a todo el que me ha querido preguntar escuchar y es que mi objetivo es conseguir que mis pacientes estén lo mejor posible y lo antes posible y además de la forma más cómoda o sencilla posible tanto para ellos como para buscar de qué manera que herramientas que métodos que procesos que procedimientos que opciones cómo podemos hacer que la atención que reciban sea la mejor posible de la forma más sencilla como decía si si puede ser online sin salir de casa perfecto si tienen que venir al centro cómo podemos hacer esos procesos los más cómodos los más entretenidos más funcionales posibles a la vez que divertido también para los pacientes y las familias y además siempre digo también otra fase que llama mucho atención que es que yo vivo de vender información y resultados porque porque mi consulta se basa en conocer lo más de la forma más detallada y profunda posible cuál es la situación del paciente recoger cuestionarios de toda la familia de todo su proceso evolutivo en cuanto más información posible tengamos mejor evaluar al paciente la consulta con las herramientas que nos permitan tener la información más objetiva que nos complemente esa información que hemos recogido previamente por parte de los padres pacientes de los terapeutas de los cuidadores y demás y con todo eso y con nuestra experiencia formación conocimiento saber hacer y demás poner digamos la el ingrediente especial que nos caracteriza que es como entendemos los trastornos del neurodesarrollo y cómo podemos hacer desde los diferentes puntos de digamos de valoración neurológica neurobiológica neuropsicológica medidas tanto de diagnóstico como de tratamiento para conseguir que esos procesos estén lo más optimizados posibles y por supuesto que también los resultados tanto a corto plazo lo que es en sus síntomas como a largo plazo que lo que se basa en normalizar mejorar optimizar o evitar que se que se se pare más o se se haga más divergente de la normalidad todavía el proceso de neurodesarrollo posible y al final como objetivo final que consigamos que el proceso de neurodesarrollo se desvíe lo mínimo posible y en la mejor de los casos que se vaya normalizando en el mayor porcentaje posible y el papel en eso de herramientas como puede ser las de en explora es básico y especialmente después de los años como decíamos al principio que yo trabajando con ella no porque hay muchas de ellas en las que yo casi diría que hemos llegado al punto que queda un poco extravagante lo que pero llevo muchos años haciendo formación no sólo en neuropsicología neurológica y demás sino en aspectos relacionados con el aprendizaje y demás en lo que se llama la competencia inconsciente no hay veces que me preguntan bueno y tú como sabes que esa gráfica significa eso ya no te sé explicar cómo yo sé llegar a esa conclusión pero eso es así sabes no tendría que pararme ahora analizar el porqué mi cerebro después de tantos años bueno y lo hago ya es mucho de esos trabajos digamos reversos ya lo he hecho pero muchas veces si se llega una situación en la que la experiencia te lleva un punto de competencia inconsciente que a veces resulta difícil de explicarlo al final es verdad que bueno que tú conoces la evolución de de en explora desde las primeras gafas prácticamente o sea eso es algo prácticamente no desde de las primeras en un webinar que hice con con gemas hace ya mucho tiempo hicimos un repaso y tenías tener las tenía todas las que tenéis allí en vuestra vuestra rutina digo mira todas esas han pasado por mí toda madre mía pues negra las blancas la todas estas han cambiado de de ahora estás con la a dejarlas del móvil y tienes las nuevas gafas y el año pasado nos pasamos a las oculus pues dos y la verdad que ha sido un cambio de un salto de calidad en lo que se ve a calidad de imagen de manejo de dispositivo de funcionamiento no a todo lo que la parte técnica que es muy mucho más funcional y si quieres llamarles pero también a la parte de la calidad percibida por el paciente son las gafas de última generación que cuando los chicos la ven dice ostras esas son como las de la play no están a la altura de estas chavales estas son la última tecnología de las gafas los auriculares los buena calidad 4k que es bastante significativa para los chicos no comparado con antes y los mandos y toda la sensación de realidad aumentada que aporta les alucina les alucina si yo es bueno sobre todo también que antes los teléfonos que se calentaban bastante y ahora aguantar esa evaluación enseguida en las gafas son una verdad y lo que yo les recomiendo me va a permitir que haga una entradilla a todos los que estén los que no la estén usando les recomiendo que pasen directamente que no lo dudes y los que ya están usando nosotros al soporte estándar le añadimos uno de los de confort que se engancha supongo saber cuál es el que tiene la vida en el aplique redondito por encima y la rosca de es infinitamente más funcional a los chicos porque con el estándar se quejan mucho de que les pesa y con éste se engancha perfectamente y son súper cómodos a que vale poquito dinero y merece la pena el cambio de sensación de experiencia de usuario aquí bueno que bueno yo no lo he probado con ese con ese esporte pues funciona muy bien porque como tiene la forma así redondita por detrás le da a la roca se le encaja aquí y ya no hay cuestión de que suba baje que se mueva que pese sino que está encajadita y perfectamente que bien para los niños más pequeños que no tienen la cabeza perfectamente redonda no que eso pasa mucho que a veces cuesta pero con ese queda perfectamente encaja qué bueno qué bueno pues bueno vamos a entrar un poquito más en el tema quería saber un poquito bueno para ir yendo a los perfiles cognitivos de todos los pacientes que acuden qué perfiles sueles acostumbrar más a tratar en consulta mira desde siempre o sea yo empecé siendo neuropediatra y conocido como el neuropediatra del tdh verdad que hago como siempre he hecho otras cosas siempre me dedicaba a todo lo que es el neuropediatra general pero por lo que me fui que no me fueron conociendo al principio por el tema del tdh y hoy en día sigue siendo un volumen muy alto de los pacientes de mi consulta estamos hablando entre un 60 y un 70 por ciento los pacientes de mi consulta son evaluaciones o diagnóstico de tdh y esa en primaria o secundaria que son otro tema hablando de origen y demás y generalmente niños de edad escolar no de 6 14 pero lo que sí es cierto es que los últimos años imagino que esto es algo que han vivido todos los compañeros ha crecido mucho mucho no muchísimo el volumen de pacientes preescolares y antes de los seis años ha crecido muchísimo el volumen de pacientes que nos han llegado con sospecha entiendo o por lo menos nuestra zona hemos hecho durante muchos años actividades de formación de concienciación de divulgación y eso tanto en profesionales como en familias ha tenido su efecto y también seguimos hoy en día haciendo mucho trabajo de divulgación con nuestro canal de youtube el año pasado hicimos 52 vídeo uno por semana sobre tdh ya te puedes imaginar el detalle del asunto no y todo eso ha funcionado muy bien hace que la gente los padres sepan reconocer antes estos síntomas evidentemente ya hay una era la que puede costar diferenciar lo que es un tdh de un trastorno al desarrollo de otras características o combinaciones con te lo corra costea aunque no lo sea que hay muchos aspectos ya tener en cuenta los preescolares pero pero es importante ese aumento de detección precoz no y precisamente también hemos visto mucho crecimiento en adolescentes y en adultos muchos adolescentes en situación que previamente se pueden describir de fracaso escolar con problemas conductuales que realmente tenían un tdh de base y adultos que se están reconociendo por la mayor información que hay al respecto hoy en día en todos los medios en internet y de mano y de hecho precisamente por esa parte de lo que es la experiencia de tantos años que tenemos con aula creo y fue muy importante en su momento la aparición de acuario para poder hacer esa evaluación no sólo de niños en edad escolar y adolescente sino de adolescentes más allá de los 16 años y adultos así como bueno ya sabéis y lo que no lo sepáis en lo que está en el webinar la aparición de otras herramientas como ice cream para valoración de capacidad aprendizaje bueno y de otros muchos aspectos o suite en aspecto de la memoria además que complementan lo que es la parte de la investigación o estudio de lo que son las funciones ejecutivas en los niños y adolescentes y que hoy en día creo que forma un pool bastante interesante de herramientas a la hora de tener una evaluación neuropsicológica de primera categoría claro porque tú en el fondo lo que ves como neuropediatra claro estamos hablando de cuadros como el tbh pero en el fondo eso es un perfil cognitivo no lo podemos llamar entonces tú con estas herramientas tiene los perfiles cognitivos pero la base del problema pueden ser otros por ejemplo que qué tipo de bases orgánicas puedes encontrarse tú podemos hablar de epilepsia podemos hablar de otros síndromes podemos bueno de epilepsia no es algo habitual que se es aunque sí que se asocian no es algo que sea que pueda ser útil a la hora de hacer una diferenciación porque no es necesario no no es algo que se suele dudar entre un perfil y otro aunque sí que puede ayudar en algunas de las situaciones de los escenarios pero sí que hay otros perfiles digamos que se valoran el perfil cognitivo de tdh en otros cuadros como pueden síndrome del síndrome de alcohol fetal trastorno del desarrollo de origen genético con disfunción ejecutiva secundaria cuadros que puedan ser catalogados de TEA pero que realmente es un cuadro combinado que hay muchos perfiles cognitivos que nos podemos encontrar en los que las pruebas de aula por ejemplo y demás nos pueden establecer cuál es la disfunción que hay en la capacidad de regulación educativa de regulación ejecutiva de los pacientes sea del origen que sea al fin y al cabo y creo que esto es algo que seguro que vamos a hablar después el tdh aunque se ha considerado un trastorno del desarrollo propia propiamente como tal en algún momento acabará dividiéndose en lo que es el tdh como tal y lo que es el el síndrome de disfunción ejecutiva que puede estar presente en el tdh o cualquier otro trastorno al desarrollo asociado a esa disfunción madurativa esa alteración del desarrollo que puede ir aparejado pues yo que sea un toque o a una anorexia o una dislexia por ejemplo porque al final bueno el tdh si lo entendemos como síndrome de patología sería secundaria a una antología primaria no en el que ya pues podemos entender lo que tú has dicho bueno pero depende utilizamos el concepto de secundario cuando tenemos una base orgánica claramente definida pues un trastorno genético x o bueno hay una mutación o hay un cuadro objetivo como un alcohol fetal o una lesión cerebral o primario cuando no hay una base orgánica definida sino que se presupone una predisposición genética no concreta sino poligénica multifactorial pero pero de una forma de otra sí que es un cuadro sindrómico y que a veces se presenta como tal podría ser algo exactamente equiparable lo que es el síndrome de reynov y la enfermedad de reynov esto de la respuesta vascular al frío y demás en las manos es algo muy que podemos equiparar muy conceptualmente a eso entonces claro porque estás comentando este también lo que ha dicho antes de la disfunción ejecutiva y de curiosidad es saber cómo tú como neuropediatra cómo haces una distinción por ejemplo entre la disfunción ejecutiva de un perfil tea o la de un perfil tbh no que al final bueno pues es lo que ha dicho antes no que a veces es un tipo combinado como cómo distingues o que o cual cuáles son los puntos bueno es que o sea no sé si te refieres a cómo lo distingo a nivel de herramientas demás pero conceptualmente no son distinguibles que decir el perfil el origen es el mismo la alteración neurobiológica es la misma la alteración y la recaptación de neurotransmisores en el lóbulo frontal cangre es lo mismo otra cosa es que eso puede estar presente de forma aislada o puede estar asociada a otro trastorno del neurodesarrollo te decía conceptualmente tenemos que plantearnos todos los trastornos del neurodesarrollo los ocho que están definidos en el dsm como un cuadro o unos cuadros con una base genética muy compartida muy común como yo siempre digo que son como primos dentro de una misma familia y desde una perspectiva dimensional deberíamos dejar de plantearnos diagnósticos categóricos en los que hablamos de tdh o de tea o de todo o de tal sino hablar de qué perfil es el que tiene el paciente porque hay un paciente con trastorno del desarrollo que tienen un cuadro en el que se asocia una distinción ejecutiva y características propias del tdh se asocia a un trastorno social comunicativo característico del tea se asocia un trastorno del movimiento con tics o estereotipias es decir que el niño no tiene ocho cosas y un trastorno del neurodesarrollo con una base genética x que engloba ese ese conjunto solapado de sintomatología que realmente tiene una base física y orgánica genética compartida con unas alteraciones neurobiológicas en su cerebro específicamente específicas y compartidas con una alteración funcional a nivel neurotransmisores también compartida y con una disfunción a nivel de perfil neuropsicológico también compartida entonces debemos dejar de plantearnos cada uno de estos trastornos como independientes y sumados en sí como se habla en general de un trastorno y una comorbilidad sino como cuadros que comparten síntomas porque evidentemente hay un cuadro de solapamiento de oberlap en todo esto que tiene la base en el origen genético compartido de todos estos cuadros de hecho yo siempre digo que durante años el de sm4 estuvo diciendo que el tdh no se podían no se podían diagnosticar conjuntamente cosa que era absolutamente absurda y que yo siempre he dicho que era irracional por decir eso y por hacer diagnóstico conjunto de tdh y tdh y tratar al paciente que además de tener un tdh como tal tenía tdh porque al final el tratamiento que requiere esa disfunción es la misma que si tuviera un tdh exclusivo me han criticado que si eso no era formal que si es bueno en fin vamos a de forma absurda cosas que de base no tenían ni sentido ninguno y curiosamente después en el de sm5 resulta que ha cambiado completamente la perspectiva y ahora no sólo es que se puede hacer diagnóstico conjunto sino que se plantea la perspectiva como yo te estoy diciendo de una forma dimensional solapada compartida con base común tenemos que ser conscientes de que no nos tenemos que dejar guiar solo por lo que dicen los libros las teorías y demás sino por lo que realmente vemos en nuestros pacientes que es lo que realmente importa qué guay a veces yo pienso que habrá que pasar a este tiempo a ver la flexibilidad con el día alguno de los compañeros no pero bueno eso sería para nombrar sí sí bueno entonces hay veces que la gente y digo en el mundo profesional en el que nos movemos no seguía por por sentido común y por criterios propios sino por por lo que lees sin reflexionar mucho sobre si lo que se le dice la guía de verdad tiene sentido no la guía están para orientar a aquellos que no tienen la experiencia o el manejo o la organización suficiente como para tener un criterio evidentemente que haya una cierta homogeneidad en la forma de las cosas a decir lo que lo que es correcto y lo que no pero también hay que tener una mentalidad crítica sobre lo que realmente no puede tener no tiene sentido no encaja no es real si no empezamos también a hablar y esto ya no nos podría llevar otro otro webinar sobre si usar el CIO el DSM que ya empezamos ahí también con las disquisiciones filosóficas a ver bueno también creo que el poder también de poder decir lo que estás diciendo se lleva un poco la experiencia no muchas veces bueno yo no me sentiría tan seguro pero espera que el criterio del que hablas es un criterio que al final aunque tuviste que luchar por por demostrarlo no hay que demostrado yo creo que es compartido por más profesionales no pero siempre pues intentamos salir más de de hay que llevar no se asusta no saliendo de pero mira todo esto se basa en la filosofía que yo te planteé al principio si yo quiero que mis pacientes estén lo mejor posible lo antes posible yo no me puedo quedar solo porque como el libro dice que el tdh y el tea no lo puedo diagnosticar juntos pues no lo diagnostico el tdh al niño con td y por lo tanto claro que supone no diagnosticar uno tratarlo y después te encuentras niños con tea a los que se le puede poner tratamiento como si fuera un tdh porque la sintomatología tdh es más limitante disfuncional y problemática y si no la tuviera el niño podría hacer una vida a lo mejor podría con mucha ocasión puede hacer una vida casi normalizada y le estoy limitando todas esas capas esas opciones por una cuestión puramente teórica y absurda que mi cabeza no me ha dejado llevar hacia adelante porque no he sido suficientemente coherente con lo que realmente los pacientes presentan pues bueno pues si un paciente se puede tratar se le puede poner tratamiento para el tdh y eso va a mejorar su calidad de vida va a optimizar su proceso de neurodesarrollo que no se habla mucho y se habla poco de esto pero los tratamientos farmacológicos y las terapias no tienen como objetivo mejorar los síntomas pero por supuesto también reconducir muchos de los procesos de neurodesarrollo que evolucionan con el tiempo porque voy a privar al paciente de eso porque un libro diga x cuando yo tengo la absoluta certeza y confianza en que estoy consiguiendo hacer eso pero bueno si entiendo que también tiene que ver mucho con la experiencia con mucho otro aspecto pero bueno ahí vamos lo del diagnóstico simultáneo lo de los diagnósticos la verdad que es algo que bueno que es un tema interesante no porque igual que no dejaban antes un diagnóstico en conjunto el tag con el tdh sí que para que siempre se asocia mucho el tdh a la alta capacidad o se ha visto siempre muy invisibilizado el perfil como de tempo cognitivo lento tú con tu experiencia que puedes decir un poco sobre eso ya hay mucho escrito bueno no sé si mucho pero hay bastante escrito sobre tempo cognitivo lento otro concepto también que no está incluido en las categorías oficiales como pueden ser el síndrome edad que supongo que es conocido pero realmente al final yo podría definir por mucho que esté escrito mucha disquisición filosófica sobre si es una entidad independiente realmente en un tiempo cognitivo lento lo que hay es un cuadro de déficit de atención con una enorme predisposición de la parte atencional o un tdh tipo inatento puro en el que predomina fundamentalmente el déficit en la velocidad de procesamiento a veces puede haber más dificultad de atención selectiva de atención sostenida de lo que tú quieras pero básicamente es un cuadro en el que hay un déficit es cruz casi exclusivo de velocidad de procesamiento le quieres llamar tiempo cognitivo lento le quieres dar una entidad aparte si da igual si realmente lo que tenemos que ver es que hay una conducta que es un funcionamiento cognitivo lento que está caracterizado por una función cognitiva que no está optimizada que esa velocidad de procesamiento si la conseguimos resolver y eso se puede resolver con el tratamiento específico para el tdh se normaliza mejora y los pacientes van bien que más historia queremos liarnos las que quieran pero es así y después en el síndrome edad que es un déficit de atención con problemas de percepción espacial y coordinación motora básicamente viene siendo algo muy parecido al síndrome al tiempo cognitivo lento pero también se asocian problemas de percepción espacial y coordinación motora que muchas veces están asociados específicamente a esa velocidad de procesamiento lento y a esa relación que si queremos llamar cuántica entre el tiempo y el espacio la percepción temporal de las personas con tdh y tiempo activo lento no es la normal y eso en muchas ocasiones repercute no en todas pero muchas veces repercute sobre su coordinación sobre su percepción espacial bueno y al final eso con forma un cuadro un poco diferente pero muy parecido al tiempo cognitivo lento al tdh inatento con problemas de percepción espacial y coordinación motora resumen base neurobiológica casi idéntica tratamiento idéntico que más historia nos queremos liar pues bueno si hay mucho que escribir podemos y aunque no me hayas preguntado de eso te lo digo yo también quebraderos de cabeza sobre el trastorno del aprendizaje no verbal ahí tenemos para escribir también dos libros sobre qué es que no es y qué y qué significa pero bueno bueno y al final es lo que lo que dice no que me gusta como lo enfocas porque el diagnóstico se puede también redefinir en función al tratamiento no si funciona el tratamiento también es porque se localiza en la misma parte no tan frontalizada entonces aquí metiéndonos un poco más pues en lo tuyo que es la intervención la psicofarmacología no todo toda esta forma que tienes de abordar me gustaría bueno comentar e introducir un poco esto con con una pequeña bueno con una gran colaboración que hiciste con explorar la que hiciste primero un estudio de sensibilidad para ver que los testes servían para detectar los perfiles cognitivos luego y te es un trt para ver si podías pasar el test con pocas semanas y hacer un seguimiento y por último hiciste un estudio para probar la eficacia de un tratamiento no creo que era con la licensafetamina y me pareció súper interesante porque al final tú como profesional quería comprobar si te servía el medicamento para corregir estas puntuaciones cognitivas y lo utilizaste con aula no para para ir si en eso hicimos quisimos hacer el proceso completo porque como hemos dicho al principio fuimos uno de los primeros usuarios de de aula y está bien y evidentemente son conocemos el estudio normativo son de los datos y demás pero necesitamos tener una confirmación clínica en muestras clínicas de que los datos eran eran fiables a nivel de sensibilidad y especificidad y lo eran evidentemente también hicimos el trt porque si nos interesaba como hemos dicho al principio que los pacientes estén lo mejor posible lo antes posible una de las características importantes de aula era poder tener una evaluación en poco tiempo de forma ágil que nos diera resultados rápidos objetivos y además que fueran fiables por supuesto pero sobre todo que nos pudiera servir bueno sobre todo no pero también que nos pudiera servir para hacer una moti monitorización de los respuestas de las respuestas a la intervención que realizamos si queremos que los pacientes estén lo mejor posible lo antes posible necesitamos que una vez establecido diagnóstico podamos plantear un tratamiento y saber no sólo de forma subjetiva con la respuesta a la familia si ese tratamiento está siendo efectivo sino poder dar una información objetiva a la familia que nos digan pues mira hemos pasado de tener un percentil 99 de dificultad de atención selectiva un percentil 63 y así como en el resto de funciones muchas veces las familias evidentemente tienen clara esa mejoría pero a veces no está clara a veces hay mejoría a nivel neurocognitivo pero la actitud del paciente no 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 es no es adecuada y no hay mejoría en resultados clínicos yo creo que si sumamos esos estudios de sensibilidad especificidad artes retés y monitorización con con de la respuesta a farmacológica licencia en acetaminas podemos decir que hoy en día con herramientas como la aula tenemos el gol estándar a la hora de hacer el proceso de valoración y monitorización de hecho lo hemos comentado en alguna ocasión y quería comentarlo aquí también que en otras ocasiones ha habido otras herramientas que hemos usado y hemos valorado a implementar o incluir en nuestro en nuestro portfolio de herramientas clínicas para complementar en las evaluaciones y demás y que directamente cuando hemos hecho esta valoración con ellos lo vemos las hemos desechado porque directamente no había una correlación tanto en los en la valoración clínica como en la correlación de datos con con aulas a la hora de hacer las evaluaciones y directamente unas herramientas que nos podían haber vendido con muy fiable muy sensible además pues directamente las hemos tenido que desechar porque ni clínicamente ni con aula tenían una correlación útil y sabemos que aula tiene correlación con los telilos y los cpt más habituales de con esto y con muchas otras herramientas que son equiparables a los que además les aporta la ventaja de su utilidad ecológica de su velocidad de funcionamiento de su corrección automática y muchas cosas que parece que yo estuviera aquí vendiendo las herramientas en el programa por vosotros pero es que realmente lo que opino lo opino así igual que opino drásticamente de las otras cosas que hemos hablado lo que lo que opino de pruebas y demás lo digo con toda tranquilidad y sin ningún reparo de que va a parecer otra cosa pero el test de test por ejemplo es una de las cosas que a mí siempre me han sido de más utilidad porque lo que garantiza y esto lo puedo decir así porque ya digo el estudio lo hicimos nosotros es la ausencia de aprendizaje a siete días es decir tú ves un paciente hoy tomas una medida para cambiar su situación y la vuelves a evaluar con aulas siete días después y resultados diferentes y ese resultado ha tenido que ser debido a la medida que tú has implementado no hay nada en ese proceso que haya podido haber un aprendizaje de una prueba a la otra y eso es una garantía porque los resultados a nivel farmacológico se notan en poco tiempo tú puedes evaluar con entre las respuestas clínicas que tiene el paciente y los datos de la prueba si el resultado que tú estás consiguiendo es el adecuado o es bueno pero no es el óptimo y tenemos todavía paso que dar para mejorar o sea que creo que todo eso son más que son motivos más que suficientes para poder plantearse el uso de esta herramienta como no sólo evaluación sino monitorización esa es una de las que probablemente sea sea una de los motivos por lo que yo tengo el récord de uso de en explora porque yo lo uso tanto en las evaluaciones como en el seguimiento de los pacientes es bueno no es si al final los números están ahí no no es cuestión de que intentes venderlo pero es cuestión de que tiene más de 100 casos correctamente atendidos y al final pues se nota y que una curiosidad que tengo yo porque la lista de esa fetamina porque quisiste estudiar concretamente ese fármaco simplemente porque no te llamaba atención por algo en concreto mira por varias cosas pero una de las primeras es porque ese fármaco era de los más nuevos cuando empezamos cuando hicimos este estudio o sea fármacos como metilfenidato la tomoxetina además eran fármacos ya conocidos clásicos tenía muchos estudios bueno a otro estudio que pudiera aunque hubiese sido realizado con con aula y demás para evaluar eficaz y demás de de mitilfenidato de concerta por ejemplo demás habría sido interesante pero bueno la entreguida gracia que tenía era haberlo hecho con este fármaco como el base porque era nuevo había poca información al respecto y después porque para mí es un fármaco de primera elección y vamos y si buscas el base en google encontrarás la ficha técnica el prospecto y la tercera la tercera entrada que encontrarás en google es un artículo de mi blog explicando el tratamiento es un tratamiento es un inhibidor selectivo de la recaptación de dopamina y adrenalina mixto es bien de los bloquea la recaptación presináptica de los dos neurotransmisores que se alteran en el tdh eso por un lado suele conseguir mejores resultados digo suele porque esto no es ciencia exacta es decir hay pacientes a los que esto le viene bien y otros los que no pero en general funciona mejor es un fármaco que tiene 13 horas de duración es el de más larga duración su inicio de efectos su periodo de mantenimiento y su bajada de efecto pero en el posterior al final es suave no tiene picos y valles más significativos es decir la percepción del paciente es muy suave a la hora de iniciar y finalizar el efecto del tratamiento es una cápsula que se puede abrir y que lleva dentro el polvito que se puede disolver en agua por lo que niños de cualquier edad puede tomarlo y además tú puedes graduar la dosis con ese polvito en función de qué cantidad quiere dar es decir puedes disolverlo en agua y en función de cómo de visual de cuántas aguas tenga en esa disolución o si coges lo disuelve una cápsula de 30 en 10 centímetros de agua lo mezclas todo y lo dividen en dos partes pues tendrás 15 y puedes hacer las mezclas que quiere la dosis que tú quieras y además no tiene metabolismo hepático si no interfiere con ningún otro medicamento no interfiere con ninguna otra sustancia en adolescentes y adultos cosa importante no interfiere con alcohol y por lo tanto además es mucho más seguro a nivel de seguimiento no requiere analíticas de control a nivel de transaminasas ni de nada y es desde todos los puntos de vista mucho más funcional pero no siempre funciona esto como todo hay pacientes a los que les funciona a otros los que no y además hay un tema de costes en esto que también tiene que tiene que ser relevante no tema de financiación pública que ha hecho que tenga visado bueno hay un tema también de aspectos económicos que no tienen nada que ver con la medicina pero la final también influye que tienen su repercusión bueno quiero contestarle a un a una de las personas que está escuchando el webinar y así lo dejo claro es lis de lis de lis de sanfetamina el nombre comercial es el vance no el vance con v sí si buscas el vance lo vas a localizar en google directamente es lis l i s y se llama lis de sanfetamina y se llama lis porque lleva un aminoácido de que es una lisina asociado por un enlace covalente a la dextro anfetamina por ser más de sanfetamina que ese enlace que le aporta le aporta las características que hemos dicho no pasa evitar el paso hepático la la metabolización progresiva durante 13 horas a través de una hidrolasa que está en la membrana de los glúbulos rojos de la sangre evitar cualquier efecto de dependencia abstinencia es decir esta es una anfetamina pero modificada de forma que no genera ninguno de los efectos perjudiciales que pueden ser derivados del uso del consumo de anfetamina dependencia abstinencia tolerancia no hay ningún efecto de esas características pero si los efectos terapéuticos que tienen bueno yéndolo ya al tema final quería un poco que nos contaras porque bueno ya hemos visto un poco cómo funcionan los trastornos de bueno qué tipo de demanda no de incidencia de trastornos de neurodesarrollo como los identifican más o menos el tratamiento pero yo quería que nos contaras un poco porque la otra vez me acuerdo que estábamos hablando y me contaste cómo le cuentas tú normalmente a tu equipo cómo funciona el cerebro no en este tipo de trastornos y esto pues la verdad que nos surgió varios debates muy interesantes quería si puedes un poco ahora que nos has dicho pues todo esto de la recalculación de la dopamina serotonina etcétera que cómo cómo funciona en el en el tbh esta estructura celular no que qué es lo que sucede pues mira un momentito porque tengo por aquí una diapositiva que no lo tenía previsto pero 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 que quería aprovechar para ver si te la puedo enseñar y contártelo a dónde está por aquí un momentito que la estoy buscando es que preparé hace hace unas cuantas semanas y no ya no sé cuánto tiempo ahora creo que fueron dos meses citó una charla sobre este mismo tema para un con un grupo de psiquiatras de adultos y tengo que ver dónde la tengo porque os lo quiero presentar ahí porque tengo el esquema puesto y os quiero presentar también aquí está vamos a cerrar por aquí y a cerrar por aquí y aplicaciones negativas vamos después un momentito que voy a compartir en la pantalla y os pongo las dos cositas dos diapositivas no quiero dar un poco más con esto pero quiero presentar una diapositiva que es esta de aquí que ahí está puesto como si fueran un árbol pero yo siempre lo explico sobre todo como un edificio me explico el columna de la izquierda la pg la pg es la predisposición genética que tenemos yo siempre digo que eso es como los planos de un edificio es decir son las instrucciones para construir un edificio que edificio construimos en nuestro caso el cerebro la estructura de nuestro cerebro una vez que tenemos la estructura de nuestro cerebro es decir el esqueleto del edificio que vemos los diferentes pisos las columnas y además que lo que se hace se ponen las instalaciones cableados tuberías que son los circuitos de nuestro cerebro esos circuitos cuando empiezan a funcionar tienen una serie de procedimientos y automatismos que generan una actividad una actividad eléctrica que en nuestro caso es actividad eléctrica cerebral esas ondas cerebrales que en conjunto con todo lo anterior genera unos patrones neuropsicológicos y unos patrones de conducta es decir lo que vemos en los niños si se mueve mucho si salta si corre si se está quieto si si rinde bien los estudios y demás depende de sus patrones neuropsicológicos capacidad de atención inquietud nerviosismo disfunción ejecutiva y demás y eso retrospectivamente de cada uno de los puntos anteriores y como decíamos al principio estos patrones genéticos estos patrones no son no son independientes son completamente solapados de hecho si vemos esto en el tiempo aquí está esto digamos la evolución temporal o los espacios temporales que abarcan cada uno de los trastornos del neurodesarrollo desde el Tera, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos del espectroautismo, el TDAH, todos y esta es una gráfica que me llevó un rato a hacer porque estos son ocho y que hemos oído el fondo estos son ocho círculos solapados que corresponden a los ocho trastornos del neurodesarrollo para mostrar cómo esas esas bases genéticas esos genes que tienen finalidades combinadas conjuntas y demás se solapan y de hecho hay un punto pequeñito aquí en medio en el que incluso ocho se solapan juntos es decir en teoría en teoría en la práctica hay casos en los que se asocia un trastorno del desarrollo en el que hay una disfunción ejecutiva propia del TDAH, el trastorno de la comunicación social característico del T aunque el niño no tenga autismo, roma de lectoescritura aunque no tengamos una... es decir se asocian todos cuando realmente no es que tenga cada uno de ellos en particular sino que tienen una disfunción en sus procesos, en sus circuitos cerebrales porque sus genes han, valga la redundancia, generado una estructura cerebral que no es la correcta, no es la correcta o no es la normal y esa anormalidad ha generado un funcionamiento alterado de esos circuitos y por lo tanto unos procesos neuropsicológicos disfuncionales y unas conductas disfuncionales. Esto si lo llevamos a un aspecto mucho más funcional y específicamente en el TDAH que es lo que hemos nombrado antes, el circuito azul equivaldría al funcionamiento normal de los sistemas de regulación de dopamina adrenalina, el circuito naranja que está puesto equivaldría al funcionamiento de los que tienen un cuadro de TDAH. Una flechita aquí está en naranjita de aquí que se mueve que básicamente lo que indica es el exceso de recaptación de neurotransmisores a nivel presináptico, es decir esos mensajes son neurotransmisores que deberían ir a su destino pero que realmente no van y por lo tanto no hacen efecto y cuando necesitamos esas instrucciones para ser capaz de atender, de estar tranquilo, de tener paciencia o de estar emocionalmente estable, no lo conseguir. Tenemos más dificultad para conseguirlo. Y he dicho aposta cuatro cosas, he dicho atención, inquietud, impulsividad y regulación emocional porque en el TDAH se habla de tres síntomas, atención, hiperactividad, impulsividad, pero se habla poco de lo que es el cuarto síntoma que es la desregulación emocional. De manera que esas disfunciones cognitivas generan estos tres síntomas, vamos a reducirlo aquí a los tres tradicionales, estos tres síntomas, problemas de atención, de control del movimiento, control de los impulsos, están asociados a diferentes alteraciones de función cognitiva o diferentes conductas y esto genera problemas en diferentes áreas, rendimiento académico, relaciones sociales o conductas comportamientos, que son compensadas en parte en función de la situación del entorno, de la capacidad intelectual, del entorno socio-familial del paciente y demás. Este es conceptualmente el perfil clínico sintomatológico de un paciente con TDAH, esta es la disfunción neurobiológica y podemos decir que esta variabilidad madurativa es el nivel de gravedad o de intensidad de esa disfunción neurobiológica, de cuánto más o menos sea la fuga que hay, de cuántos circuitos sean un tipo de otro y el porcentaje de donde estén localizados y demás. Y ahora seguimos hablando seguro que de más cosillas que va a preguntarme Miguel, que ya le iré respondiendo. Bueno, chulísimo, la verdad que me ha encantado. La explicación siempre crece mucho con este tipo de diapositivas. Esto, perdona, es así de sencillo, aunque realmente física, biológicamente, puede ser infinitamente más complicado, pero a nivel funcional es así. Nos podemos complicar todo lo que queramos con teorías y con historias mentales, pero esto es así. No hay más huevo que romper la tortilla si queremos tener claro conceptualmente estos procesos. Es muy interesante, me gusta mucho la diapositiva en la que has puesto la capacidad cognitiva, luego los síntomas, ¿no? Y que se afecta a relaciones sociales, que afecta al colegio, que afecta... Sí, la repercusión. Efectivamente. Me ha parecido muy interesante porque, claro, el punto en el que trabajamos nosotros es en la evaluación neuropsicológica, que se va a la raíz, que es esa función cognitiva, y entonces tú tratas ya desde ahí. Entonces, eso tiene consecuencias sobre todos los síntomas, tiene consecuencias sobre todas las repercusiones, ¿no? Yo siempre digo que a los padres hay un concepto que, además, tengo todavía pendiente de escribir algún artículo, ya lo he presentado en alguna conferencia y demás, que son las preocupaciones universales de los padres, ¿no? Todos los padres tienen las mismas preocupaciones sobre sus hijos. Son el aprendizaje, la conducta, la maduración, el desarrollo y las relaciones sociales, ¿no? Podrá haber más, pero esas cinco preocupaciones son universales para los padres. ¿Sabes cuáles son las causas principales de alteraciones en esas cinco áreas? Los trastornos del neurodesarrollo. TDH, los trastornos de aprendizaje, todo lo que hemos hablado. Entonces, si los padres... Mi función y mi genialidad, como hemos dicho al principio, poner luz y esperanza en el desarrollo y el futuro de los niños es que los padres sepan cómo es el desarrollo normal de los niños, conozcan cómo es ese proceso normal, que al conocerlo sepan detectar cuando hay cosas que no están funcionando de la forma adecuada, que al detectarlo precozmente pueden buscar la ayuda que necesitan porque saben reconocer que hay un problema y dónde deben acudir y que además cuando acudan encuentran la respuesta que necesitan. Porque no te puedes imaginar, supongo, bueno, si lo sabes, la falta de respuestas que se encuentran en muchas ocasiones en las familias cuando van por un problema de rendimiento académico, de conducta, tal y cual, y al final acaban achacando a los padres que el niño es torpe, que el niño es pago, que ellos no saben educarlo, que el problema es suyo, porque no... En fin, básicamente porque no saben asociar la sintomatología con el perfil o porque no saben identificar la combinación de diferentes perfiles y se encuentran con que muchas veces los resultados de las pruebas no le dan unos resultados que ellos creen que sean coherentes. Entonces, es fundamental vivir ese proceso de una forma lo más objetiva y lo más consciente posible por parte de los padres, pero que realmente después tengan una respuesta por parte del área sanitaria y educativa. Claro, también es muy importante tenerlo tan claro, ¿no? Porque el punto de saber que el origen es esta alteración de las capacidades cognitivas y poner la solución ahí es algo que adelanta muchísimo, ¿no? Porque cuando muchas veces llegan pacientes a consulta, muchos psicólogos, bueno, pues están acostumbrados a hacer muchísimas entrevistas muy largas cuando en realidad el atajo principal, lo primero que hay que hacer es una evaluación neuropsicológica, un screening básico de la atención, de las funciones ejecutivas y entonces ya una vez tienes ese screening, puedes hallar muchas respuestas, ¿no? Si ves... Te digo más, aunque esto suena feo y suena contraproducente y demás, o sea, las evaluaciones neuropsicológicas no son imprescindibles. Si supiéramos evaluar correctamente el perfil clínico del paciente, evidentemente para un psicólogo sí, porque tiene que evaluar eso, pero para un médico no es imprescindible una evaluación neuropsicológica si supiéramos identificar un perfil clínico del paciente. El problema es que muchas veces el perfil clínico no se asocia a una disfunción ejecutiva, a un problema de desarrollo, se asocia a falta de capacidad, a mala disposición, a mala conducta, a problemas educativos, es decir, porque cuando no quieres o no sabes esto, no tienes esta formación, no tienes estos conocimientos, no tienes esta preconcepción, digamos, siempre vas a encontrar algo a lo que achacar una dificultad conductual en un adolescente, es decir, si los padres están separados o no, si el paciente tiene un problema con los compañeros o no, es decir, vamos a ver, pero ¿cuál es el origen de y dónde está la causa de y no una consecuencia? O en fin, siempre puedes acabar, digo siempre porque es algo bastante frecuente, ¿no? Y me dicen muchos padres, no, es que hemos ido a buscar ayuda al centro no sé qué, al psicólogo no sé qué o a tal sitio porque el niño tenía problemas en los estudios y al final nos ha acabado achacando que los padres tenemos un problema de relación, que no sé qué, si es que bueno, sí, como todos, pero en fin, que es que el que tiene problemas es el niño, pues eso es muy habitual o achacar problemas de desmotivación, es decir, que qué necesidad, o sea, qué motivo tiene un chaval de siete, ocho años para plantearle que está desmotivado, es decir, la falta de motivación es un sinónimo de déficit de dopamina, ¿sabes? En fin, pero claro, los educadores en los colegios y los primeros que atienden a este conjunto de pacientes o de chicos en los centros sanitarios y demás deben tener estos conceptos claros porque si no, en fin, muchas veces llegan padres buscando ayuda, orientación, no tienen respuesta adecuada y los niños acaban con un fracaso escolar o con una falta absoluta de atención por parte de los que deberían atenderle directamente porque no se han gestionado correctamente, ¿no? Por falta de formación, de disposición o por lo que quise, pero no se han gestionado correctamente. Qué bueno, qué fuerte. ¿Tienes casos clínicos? Tengo casos. Tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuáles quieres que te cuente? Pues a mí me... Te los pongo, te los pongo todos. Total, vamos a ir hablando y... Mira, lo cuento y ahora te comparto. Bueno, son casos clínicos en los que voy a contar los aspectos básicos, es decir, esto es lo que tiene el chico, pum, 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 pum. Estos son los informes de aula y os cuento lo que significa porque creo que esto es una de las cosas más importantes, tener claro cómo asociar, cómo relacionar unos síntomas con unos resultados de un informe para saber interpretarlo adecuadamente y saber cómo actuar en consecuencia, ¿vale? Entonces, vamos a poner la diapositiva para compartir. Preferida, ¿no? La parte de la diapositiva. Sí, me lo paso bien. Aquí está. Básica. Vale. Voy a mover esto para aquí. ¿Dónde está? Va esta barrita afuera. Vale. Chico de nueve años con dificultades de rendimiento académico y valoración clínica claramente compatible con déficit de atención. Cuando digo valoración clínica es que los padres dicen, el niño tiene un problema enorme de concentración, no se ciente, no sé qué. Entonces, se le realizan los cuestionarios a escala de evaluación de síntomas, funcionalidad, la entrevista clínica, todo estándar y el estudio de aula. Y nos encontramos con este perfil. Vale, vamos a ver esto por aquí. ¡Ay, cancela! ¿Qué me dice esto? Sí, vale, que lo quiero evitar. Y nos encontramos con este resultado, que básicamente es una gráfica general donde nos encontramos un claro predominio de omisiones totales, que es este parámetro arriba a la izquierda, que está en un percentil 90. Básicamente lo que determina es una dificultad de atención selectiva muy, muy evidente. Que además cuando se hace, se valora la gráfica en la que se le compara el perfil en función de que haya o no distractores durante el periodo de valoración, se nota como con distractores las dificultades de atención selectiva aumentan. Voy a darle un momentito para atrás. Y este es el perfil de actividad motora. El paciente no se ha movido apenas nada, la línea azul es casi plana. La segunda parte de aula va aumentando un poquito porque la muestra tan aburrida, tan pesada, se puede encontrar un poquito más nervioso, pero es una cosa muy poquito significativa. Y después vemos que cuando se valoran las dos pruebas, en la prueba 1, la dificultad de atención selectiva es evidentísima, mientras que en la prueba 2 no lo es. Y en la valoración de calidad del foco atencional se nota que claramente hay una dificultad en la actividad 1 y no en la actividad 2. ¿Y qué podemos decir de esto? ¿Qué opinas tú de esto? Aunque tú ya tienes trampa, porque tú de esto te lo sabes de memoria, pero ¿qué me dices tú de esto? Pues, a ver, yo creo que este niño ha caído en la trampa de la regulación de aula, que al principio no logra seguir el ritmo de la actividad primera, que es el estimulante, y luego en la segunda baja muchísimo esa activación y empieza a aburrirse. Por eso también lo del movimiento, que empieza a volverse inquieto. Sí, pero te diría yo un poquillo, mira, este chico tiene un déficit de atención selectiva específicamente ahí, pero su velocidad de proceso, o sea, su tiempo de respuesta, aunque es bueno, pero bueno, no es el mejor del mundo, ¿vale? Comparado, es decir, tiene un pico aquí y, bueno, que sí, es un % de 58 que no es nada del otro mundo, pero está ahí, ¿vale? La actividad 1, como dices tú de algo, es muy activa, tiene mucho engagement, tal y cual, es entretenida, pero es difícil, es muy rápida, ¿vale? Entonces se le pasan mucho las cosas, ¿vale? Es decir, se le ha pasado muchas veces pulsar, ¿vale? Pero es que la actividad 2 es una actividad, más allá de regulación o no, que es muy lenta, es muy tranquila. Es decir, el paciente no es hiperactivo, el paciente funciona, es decir, no tiene la mejor velocidad de procesamiento del mundo, pero la tiene bien. En cuanto se baja la velocidad a la que tú le estás metiendo presión al chico, el chico funciona. Procesa igual de rápido o igual de lento, pero es capaz de estar más atento a la información porque la información pasa más lenta, ¿vale? Claramente lo que determina la diferencia esta de la calidad del foco atencional es que en la primera ha ido tan rápido que aunque procesa una velocidad adecuada, el pobre no se ha enterado de la misa a la mitad. Si no, yo creo que no ha pulsado ni una vez, ¿vale? Creo que, bueno, creo no, básicamente tiene que ver con la velocidad, aunque aquí no sea un problema de velocidad lo que tiene el chico, ¿vale? Es que si tengo un problema de atención selectiva y sale una imagen y se quita y sale la siguiente, no he respondido, no me da tiempo, no me he dado cuenta que estaba ahí, ¿vale? Ni siquiera he sido capaz de responder a ese estímulo, ni rápido ni lento, no he respondido. Mi atención selectiva es como una puerta y está cerrada. Entonces, el estímulo ha llegado, pero yo no he respondido. En cambio, la segunda me ha dado tiempo entre un estímulo y otro a ver y responder. Bueno, digamos que esto sería un caso muy evidente de dificultad de atención selectiva. Yo lo que he tenido como intención es traer diferentes perfiles para que podamos ver las características de cada uno de ellos y si cualquiera de los compañeros quiere hacer alguna pregunta al respecto, pues los podemos ir viendo, ¿vale? Tú me dices si hay alguna pregunta al respecto de más. Vale, estoy atento a eso. Caso clínico 2. Chico de 12 años de edad con... Vamos a poner aquí que me he comido una letra. Problemas de actitud y de conducta, ¿vale? La situación que había era realmente un rechazo a la base del estudio y a la autoridad. Se realizaron las pruebas y que nos encontramos. Fue un perfil en el que predominaban claramente las comisiones, es decir, los parámetros de impulsividad cognitiva. Sí, estaba en un percentil 87, estaba bien el límite, pero era lo más significativo, la atención selectiva no era la mejor del mundo, percentil 60, pero evidentemente la mejor que las dificultades de control de impulso. Diferencia con y sin distractores, pues muy similar. De hecho, algunas eran con lo que se llama respuesta paralógica, ¿no? Respondían mejor cuando había distractor, cosa que no es muy habitual y que hay que plantearse, después veremos este aspecto de forma más específica, ¿vale? Y en la tarea 1 y la 2, pues bueno, en la tarea 1 hay una mayor dificultad y es donde hay más dificultad de control de impulso. En la segunda, que es una actividad que hemos dicho, más lenta, más pausa, más relajada, el límite del percentil ya no estaba en el 91, que ya estaba en la primera, sino estaba en el 80, pero que esté en el 80 no significa que claramente no hubiera un predominio de dificultad de control de impulso en este paciente. De manera que creo que aquí claramente, bueno, creo o no, este sería el diagnóstico de un TDAH de tipo hiperactivo-impulsivo, aunque no tuviera hiperactividad, pero había ese promedio de impulsividad y se puso tratamiento y el paciente mejoró considerablemente igual que el anterior, ¿vale? Aquí, como ves, digo, podemos entrar en mucha filosofía de origen, causa y demás, pero lo que digamos es cómo es su función cognitiva y cómo mejorarla. Y si conseguimos normalizarla y con eso resolvemos los síntomas, se acabó el problema. Buenísimo. Caso 3. 16 años, problemas de rendimiento académico y doméstico, ¿vale? Bueno, este paciente también tenía una evaluación psicopedagógica previa, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa en este paciente? Porque en este paciente la gráfica general muestra unas omisiones totales en percentil 28, unas comisiones en el 48, un tiempo de respuesta en el 36, una variación del tiempo de respuesta llámese a atención sostenida del percentil 48 de dificultad y en que tu motora o actividad motora del percentil 1. Esto se supone que no. Primera, ¿no? ¿Cómo? Te parece un buen perfil así de primera. Sí, ¿verdad? Pues no. No, pues no, porque sabemos la historia del paciente, ¿no? Cuando ya ves la diferencia entre con y sin distractor, resulta que con distractor es yo y ya la impulsividad se nos va un poco arriba. Y aquí en la parte atencional, en las omisiones, vemos que hay un resultado paradójico. Es decir, el niño tiene menos fallos cuando hay distracciones. ¿Vale? Y vamos a ver, tarea 1, tarea 2, y bueno, no hay mucha diferencia. Sí, es verdad que se equivocaba un poquito más en la actividad 2, porque parece, en este caso, que estaba asociado a cierto aburrimiento durante la prueba. ¿Qué podéis pensar? Este paciente tenía un déficit de atención y algo más. A ver si alguno de los compañeros de la sala nos puede dar una idea de qué piensa que puede tener este chico que tenía esto. Problemas de rendimiento académico y doméstico. Es decir, no era funcional en sus actividades académicas ni en sus actividades domésticas. Actividades de la vida diaria, vestirse, pum, 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 todo eso. ¿Quién se atreve a...? Cinco segundos, si no, respondo yo directamente. Esto es algo que no está previsto medir con aula, que no se puede medir con aula, pero que se ve cuando se hace aula y se ve este tipo de resultados en pacientes con un perfil cognitivo característico. Este chico tenía un déficit de atención significativo, pero con unas altas capacidades intelectuales. ¿Alta capacidad? Preguntan por aquí discapacidad y comentas tú que sería lo contrario, ¿no? Una alta capacidad. Claro, o sea, discapacidad, ¿por qué vamos a tener? O sea, en principio, aula está desarrollado para que con unos mínimos niveles de capacidad intelectual el paciente entienda las instrucciones y lo pueda hacer. Los parámetros, en teoría, y con rama de estudio si me equivoco, están desarrollados para eso. Para que, bueno, es verdad que si tenemos un déficit intelectual severo no va a poder hacer aula porque no se va a enterar siquiera de las instrucciones básicas, pero las instrucciones están hechas para que se puedan entender con niveles cognitivos aceptables, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión? Aquí estamos comparando, no hay que perder la perspectiva de que estamos comparando, estamos haciendo una prueba. El chico está teniendo unos resultados que se está comparando con una base de datos normalizada, con un conjunto de pacientes de misma edad, sexo, etc. Pero esos pacientes tienen una característica, tienen un coeficiente intelectual normal en rango medio, ¿vale? Si ponemos a alguien con altas capacidades de hacer la prueba de aula, es relativamente frecuente o es probable, no siempre, dependiendo de qué nivel hay y demás, que nos encuentremos con falsos negativos si no somos conscientes de esa situación. Y esta es la situación de este chico. Este chico ha hecho la prueba, vamos a verlo aquí, bien, y tenemos una gráfica normal, pero la realidad es que podría haberla hecho mejor. Lo que pasa es que aquí lo estamos comparando a él con chicos de su misma edad, de su mismo sexo con un coeficiente normal, cuando este chico tenía unas altas capacidades. Bueno, en el momento de hacerle la evaluación no se sabía que las tenía, pero con los datos que tenemos hubo la sospecha y se evaluó, ¿vale? Lo que pasa es que cuando tú le pones a comparar todavía uno, no, esto de aquí, espera. Actividad con distractores y sin distractores, aquí ya no lo estás comparando a él con los demás, lo estás comparando a él consigo mismo en dos situaciones diferentes. Una situación en la que le están generando estímulos externos y otra en la que no está asociando estímulos externos mientras que está haciendo la prueba. ¿Y qué sentido tiene que el paciente se equivoque menos cuando le están generando o le están llegando estímulos externos que en teoría son distracciones y paramolestrados? La única explicación que nos permite entender eso, que justifica eso, es que realmente el paciente no estaba funcionando en el mejor de sus rendimientos. Básicamente, ¿por qué? Porque realmente se estaba despistando y que esas distracciones que para cualquiera que está bien concentrado es una distracción, para alguien que no está concentrado, perdón, para alguien que está despistado, estos estímulos dificultan esa distracción, ¿vale? Yo creo que aquí no me estoy explicando bien. Para alguien que está concentrado, esos estímulos externos funcionan como de distracción, ¿vale? Me molestan cuando me estoy concentrando. Pero para alguien que está despistado, esas distracciones, la realidad, es lo que generan es un estímulo de atención, ¿vale? Es como cuando estás en clase, te estás pensando en la musalaña y pasa el proceso y te da un toque en las palmas. Entonces, ese chico realmente estaba despistado mientras que estaba haciendo la prueba, lo que pasa es que su resultado, como es más listo que los demás, por explicarlo de forma sencilla, es bueno, aunque se haya enterado poco de lo que tenía que hacer. ¿Vale? Ha rendido bien a pesar de esa dificultad de atención. Pero cuando lo pones a compararse a él consigo mismo con factores que le están estimulando para que no se despiste, porque esos distractores de aula, en estos casos, funcionan como de estímulo, ¿vale? Al final rinde mejor, ¿vale? Esto es un círculo un poco vicioso porque cuando le vas a hacer un test de WIS al niño, como en el WIS se mide memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, te puedes encontrar con que el test de WIS no dé altas capacidades, pero no porque no las tengas, sino porque hay una disfunción ejecutiva también que está haciendo que ese resultado no sea el óptimo, ¿vale? Entonces, hay que ser cuidadosos al evaluar estos casos porque son muy frecuentes las situaciones en las que te encuentras adolescentes en la consulta, que las familias te dicen el niño va mal, rinde mal, te da mala conducta, no sé qué, y me han dicho en todo sitio que al niño no le pasa nada porque todas las pruebas son normales, que es un tema de actitud y de disposición. Y tú le haces las pruebas, le haces esto, lo ves y dices, pues ni disposición ni actitud. El niño tiene un desafío de atención, es bastante listo, ha ido bien hasta que de repente su capacidad ejecutiva, pues su capacidad intelectual no le ha dado para compensar la disfunción ejecutiva que tiene y ya el niño se ha frustrado porque no entiende cómo tiene que hacer las cosas porque es que nunca ha tenido que forzarse para hacerlo. De hecho, yo suelo recomendar siempre que antes de tirarse corriendo a la evaluación de la inteligencia, se abre una evaluación de atención y se trate y una vez esté tratada ya pases a hacer la evaluación de la inteligencia porque realmente no vas a tener una ya bien medida. Y te encuentras niños con altas capacidades sin diagnosticar, que es un problema. Pero es que te encuentras niños con diagnósticos de borderline o retraso intelectual o discapacidad intelectual leve porque tiene realmente un coeficiente normal pero un déficit de atención como la copa O.P. Y eso sí que es grave porque eso se asume que no tiene solución. Para mí lo primero es un aula. O sea, pero entendiendo el resultado que vas a tener aquí porque si no dices que todo es normal. Vale. Esto ya es un poquito de controversia. Caso que yo digo que tiene un TH inatento y un O.P. leve moderado con repercusión clínica importante. ¿Por qué? Porque este es el resultado de su prueba. Y el test en la gráfica general dice que su percentil de atención selectiva es 52 y de velocidad de procesamiento o de tiempo de respuesta es 78. Y en teoría ese resultado es normal. Pero ese perfil, esa curvita de hacia abajo o hacia arriba esa gráfica, ese perfil es característico de un TH inatento. Con una sintomatología leve o una disfunción neuropsicológica leve pero con unas repercusiones clínicas muy significativas. Ese chico no rendía para nada a pesar de tener una disfunción que parecía leve. De hecho, cuando ves aquí disfunción gráfica con y sin distractores era evidente que los distractores les repercutían negativamente. O sea, las distracciones le afectaban mucho. Pasaba de percentiles 44 de dificultad de atención selectiva a 63. De 70 de velocidad de procesamiento al 83. De 40 de variación de varianza de tipo de respuesta a 71. Es decir, era un chico que parecía que su disfunción ejecutiva a nivel de atención era leve pero que las repercusiones de esos distractores es muy evidente y su repercusión clínica era muy importante. Me da igual lo que digan los percentiles puntuales la escala los límites y demás este paciente tiene una repercusión clínica significativa así que si era un chico de TDAH en atento y se trató y mejoró. Y hay casos en los que te encuentras que estos pacientes te dicen que no tienen nada que no se deben tratar que no es un déficit de atención y al final nos lleva a un fracaso escolar como la copa este año bueno y digo este año este caso es un TDAH este lo traigo por ser un TDAH que además de impulsividad tiene problemas de atención sostenida y de hiperactividad pero bueno este tampoco tiene unos datos muy significativos nos hablamos sobre todo de movimiento que no lo habíamos presentado mucho la parte de hiperactividad hasta ahora todos estos movimientos este es el informe antiguo de Aula pero es donde tengo más casos guardados y un TDAH combinado porque aquí creo que no hay duda de que los dos perfiles de atención de hiperactividad e impulsividad están presentes ¿vale? el movimiento es muy significativo ¿no? y aquí hay un caso que llamo X que es un caso de un varón de 31 años ¿vale? que lo pongo ahí por si alguien tiene algo que decir ¿vale? este es un poco trampa ¿vale? este está hecho hace casi 11 años ¿vale? ¿por qué? porque yo tengo ahora 42 y este es mío ¿vale? lo hice con 31 esta es una prueba mía ¿vale? ¿para qué está hecho? para que veáis una cosa que no sé si es una cosa que cuando sale lo nombro cuando no yo no tengo TDAH pero tengo un NISTAMO congénito y supuestamente un NISTAMO congénito debería generar un problema de rendimiento a nivel visual en aura ¿vale? pero no es especialmente significativa la es decir no tengo una alteración específicamente significativa o especialmente significativa de la calidad del foco atencional en esta gráfica ¿vale? esto es una cuña que me voy a meter aquí pero que lo hago a posta aunque sea políticamente incorrecto la patología visual habitual de los niños y defectos de refracción salvo que sean enormes porque el niño no vea ¿vale? o los defectos de acomodación o de convergencia no son causa de problemas de aprendizaje ¿qué significa esto? que la terapia comportamental visual optométrica y demás no tiene sentido como de adaptamiento para los problemas de aprendizaje ni para el TDAH ¿vale? me da igual lo que digan las sociedades de optometría y lo que digan los terapeutas visuales lo siento si hay aquí algunos pero no tiene ni pies ni cabeza ni base física ni científica ni neurológica ni neuropsicológica ni nada ¿vale? el único efecto por el que pueden mejorar algo los rendimientos atencionales los chicos que hacen terapia visual es porque tienen que esforzarse para concentrarse en la terapia que tienen que estar haciendo ¿vale? punto pelota ¿compensa eso el coste que tiene? porque cada uno lo valore pero desde luego que no vendan la moto de que la terapia visual comportamental es un tratamiento válido para el TDAH porque no lo es y punto ¿vale? eso está confirmado por la ciencia y por la iba a decir por la iglesia vamos por la iglesia no pero en fin dicho está y dicho queda lo ha dicho bueno yo la verdad que estoy encantadísimo estoy me ha encantado no me esperaba que el podcast fuera tuyo me parece que es súper guay la verdad solamente tengo que agradecerte que hayas compartido esto con nosotros y bueno ya llegando al final invitar a los asistentes si quieren hacer alguna pregunta desde el momento mientras ya vamos dando pues por finalizado el webinar bueno ya que estoy me ha encantado además son muy dinámicos todos los casos uno tras otro y me ha perdido mientras que la gente piensa yo voy a hacer un spoiler por aquí cualquier información que queráis en la página web elneuropediatra.es nos podéis contactar y comentarme consultarme y os invito por favor os invito que vayáis a ver nuestro canal de youtube elneuropediatra.es vamos si buscas en youtube elneuropediatra me encontrarás porque llevamos como año y medio haciendo vídeos semanales específicamente dedicados los primeros a todo lo que hemos hablado aquí de conceptos de neurodesarrollo neuropediatría el retraso madurativo trastorno del neurodesarrollo y demás después 52 vídeos dedicados específicamente al TDAH una serie de vídeos también para el autismo y ahora estamos haciendo una serie de vídeos este trimestre para síndrome de Asperger y seguiremos con otros trastornos del espectro así que no lo perdáis que llamamos por 30.000 suscriptores y tenemos que conseguir cuantos más mejor qué bueno qué bueno bueno nos felicitan por aquí dicen que ha sido un webinar fantástico y también estoy de acuerdo menos que eso la verdad que ha sido muy chulo y Florencia nos pregunta también comparación de aula con textos tradicionales como de dos caras etcétera hay muchos artículos al respecto de hecho en el manual de aula hay referenciales y desarrollados artículos convergentes y en la página de investigación tenemos también en la página web algunos de ellos no solamente con el dedo y el caras también hay con el EDA con el TODA creo que también hay con Moxo con Coner tenemos un montón de artículos convergentes como hemos comentado antes si quieres nos mandas un correo a costumer arroba en explora.com y te pasamos la referencia vale nos preguntan ¿solemos complementar este te habla con otras prácticas de análisis en la evaluación o con aula es suficiente para vosotros? Con pruebas atencionales no o sea yo recojo los cuestionarios de familia unos cuestionarios que tenemos específicamente elaborados en nuestro centro para ello aparte de recoger cuestiones de calidad estándar como el SDQ de funcionalidad como el de Waze la escala de conducta de CONES para padres para profesores y todos los estándares comprobación de criterios diagnósticos todo eso pero a nivel de evaluación atencional yo en mi valoración médica en consulta uso aula y ya está si es verdad que mi equipo de neuropsicología en fin no es lo mismo la evaluación médica que la neuropsicología así que incluyen esa valoración no solo aula sino que en función de la edad incluimos acuario también o aula o acuario y en los casos que son candidatos usamos Ice Cream también para flexibilidad cognitiva capacidad de aprendizaje y demás aparte de otras herramientas tradicionales entre comillas pero mi objetivo es conseguir que hagamos el mínimo número de pruebas y las necesarias para conseguir la información imprescindible para saber qué le pasa al paciente y qué tenemos que hacer para mejorarle no tiene sentido llevarnos horas y horas haciendo un millón de pruebas que realmente nos van a dar información recurrente repetida y no o sea no lo necesitamos sabemos que es fiable que los objetivos son que los datos son objetivos y estandarizados y lo que tenemos que ser capaces de tener la suficiente experiencia en el manejo y en el conocimiento de la herramienta para interpretar cuando algo no nos cuadre por qué es y a qué se debe porque siempre hay una respuesta viene también un poco al hilo de lo que nos preguntaba Florencio sobre los test convergentes al final cuando hacemos los estudios convergentes con una herramienta que en sus datos el alfa de crombag es de 0,97 que en los estudios de sensibilidad da entre 95 y 97% que los de especificidad también da sus porcentajes cuando haces un convergente con otras herramientas y ves que los resultados que sostienen escalan o sea son similares vienen en el mismo constructo si ya sabes que la garantía psicométrica es mejor puedes permitirte ahorrarte los otros test y confiar en el que tiene los mejores resultados de lo que hace Manuel y que al final pues ahorra tiempo y tiene mejores informes con los que comunicarse así que en ese aspecto pues mucho mejor bueno pues Manuel vamos a dar por el webinar pronto lo trabajaremos y lo subimos a Youtube y ya futuramente anunciaremos otros dos webinars vamos a bajar ahora el ritmo pero no haremos solamente otros dos que uno pues casos prácticos con el grupo INECO de Argentina y otros se van a entrevistar a la presidenta de la fundación a la presidenta de las asociaciones de TDAH en España que también es la presidenta de ADAEG y la asociación del País Vasco entonces bueno futuramente llegará la información de todo ello y nada quería despedirme de Manuel deciros que visitéis su página web y el canal de Youtube el neuropediatra no hay otro así que bueno muchas gracias por participar a todos nos vemos en el siguiente un abrazo hasta luego